muy buenas qué tal esto es mi boxplay y atención porque vamos a estar probando wild rift con 120 frames por segundo jugando en un iphone 13 pro yo ya lo he estado testeando estuve haciendo directo varias partidas seguidas jugando a 120 frames y tengo algunas cositas vale que comentaros acerca de wild rift y de jugar a 120 frames por segundo lo primero cualquier modelo que admita 120 frames se supone que va a tener la potencia suficiente como para poder aguantar bastantes partidas pero hay un problema por ejemplo en mi caso vale voy a hablar del iphone 13 pro que es el móvil con el que juego yo el teléfono con el que juego yo si tú estás jugando a 120 frames y al mismo tiempo estás estremeando como hago yo como bs vas a tener un problema y es que se va a cortar la señal bastantes veces o al menos eso me pasa a mí vale y además el teléfono se va a estar calentando muchísimo no tanto como otros modelos con los que juegas mucho y al final se calientan igual sino que bueno va a ser un recogido vale se va a estar calentando bastante porque está tirando muchísimo vale a jugar a 120 frames por segundo entonces ya digo directamente si es para hacer streaming no es recomendable utilizar 120 frames por segundo y principalmente por por ese motivo vale porque se va a calentar mucho más va a estar gastando más batería va a estar consumiendo más recursos y por otro lado el segundo motivo es porque tanto youtube como tweets no admiten más de 60 frames por segundo por lo tanto la gente los espectadores no van a estar viendo más de 60 frames por segundo aunque tú lo tengas a 120 entonces es una tontería estar jugando a 120 frames pudiendo jugar a 60 que va bastante bien si total tus espectadores no le van a sacar un partido no van a estar viendo el juego a 120 frames por segundo por lo tanto principalmente para qué creo yo que está bien jugar a 120 frames bueno pues cuando tú estás tranquilamente en tu sofá relajado jugándote 1 o 2 que no vas a estar jugando 3 4 horas seguidas vale y te apetece jugar una partida o un par de ellas con la máxima calidad y a los máximos frames entonces ahí sí ahí sí puede ser una muy buena opción ya digo tanto si tienes un iphone 13 pro o tienes un red magic o tienes cualquier teléfono que admita esa tasa de refresco vale de 120 frames por segundo bueno pues ahí si tú lo quieres disfrutar tranquilamente con un par de partidas pues está bien está bien porque no le vas a estar tirando tanto no vas a tener cortes se va a calentar pero no va a ser un gran problema si no estás muchas muchas horas vale y ahí sí vas a poder disfrutar al máximo la experiencia con esos 120 frames por segundo vale pero si vas a estar haciendo streaming ya digo no es al menos en mi caso no es recomendable porque se va a calentar demasiado el teléfono y al final los espectadores no van a poder ver más de más de 60 frames no entonces bueno este era un vídeo muy 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 cortito para contar mi experiencia con el tema de los 120 frames por segundo jugando a web rift y por lo que os he dicho no básicamente esas son las mi opinión opiniones finales sobre el tema de los 120 frames está bien ya digo yo para jugar alguna partida 120 es un lujo se mueve muy muy rápido todo pero 60 frames es bastante bastante aceptable se ve muy muy bien de hecho ya digo yo prefiero jugar a 60 porque se consume menos batería se calienta menos y no estás forzando tanto el dispositivo y ya lo que decía no si estás haciendo stream pues obviamente 60 es lo mejor vale es lo mejor entonces bueno igualmente es una opción que ya digo determinados teléfonos la permiten y está muy bien porque el cambio de 60 a 120 frames al final a nivel visual no se aprecia tanto 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 pero si tiene un ligero cambio no o sea todo va mucho más rápido y todo va pues muy al momento por ejemplo la 1 de galio para los que conozcas el personaje pues ves los cohetes perfectamente salir como se desplazan como llegan es un efecto visual es como mucho más vivo no haciendo 20 frames pero ya digo no es tanta la diferencia y al final cuando está haciendo stream no te merece la pena entonces bueno para los que tengáis esos teléfonos y queréis disfrutarlo estupendo vale pero si es ya digo para estar echando muchas horas o para hacer stream o para cualquier otra cosa al final 120 frames al menos en el iphone 13 pro no es tan recomendable porque se empieza a calentar un poquito de más y al final pues haciendo stream se puede cortar la señal y un montón de problemas que jugando a 60 frames no vas a tener vale entonces bueno eso era un poquito este vídeo no quiero complicarme más la cabeza son mis opiniones sobre el tema de los 120 frames está muy bien vale para quien quiera aprovecharlo pero para jugar modo muchas horas o tal o stream al final creo que desgasta demasiado y 60 es lo ideal así que nos vemos muy pronto espero que os haya gustado y sabéis que podéis irme tanto en twitter como en tweets en tweets estoy haciendo directos prácticamente lunes a viernes todos los días y bueno sois muy bienvenidos si queréis pasar por allí el 18 de abril vamos a estar haciendo un evento muy especial en tweets vale seguirme tenéis el vídeo aquí arriba en la descripción bueno también voy a dejar detalles sobre lo que vamos a estar haciendo en ese del 18 de abril al 18 de mayo vale el evento que he llamado el mes del tren del hype así que gracias a todos por estar por ahí nos vemos muy pronto y saludos chao chao chao